hola a todos segundo día de preferia y segundo maquillaje que vamos a preparar hoy igual que hablábamos en el día de ayer de preparar la piel pues exactamente lo mismo antes de comenzar este maquillaje que va a ser diferente al que estuvimos viendo ayer principalmente lo que hablamos una buena hidratación en la cara y protección solar que es de lo más importante vamos a recogernos el pelito y comenzamos mi rutina también ha cambiado bastante del año pasado y a la hora de maquillarme se nota bastante también los cambios no es que sea ni mejor ni peor simplemente lo que más se guste en ese momento hoy voy a usar de fijador de cejas uno que es así en textura gel entonces cogemos así un poquito y una vez que lo tenemos aquí cepillamos para arriba igual que hacíamos con el otro pues con este pero la precisión es diferente el que más os guste cogemos un poquito y tiramos para arriba ahí voy a intentar no poner mucho producto porque después cuando se seca puede salirle como mijita y no lo que más me guste ya se queda la ceja totalmente fija ahí ya no se mueve vale pues ahora igual que os he enseñado en otras ocasiones cogemos la toallita y quitamos por aquí el exceso y una vez que estamos así pues nos vamos para los ojos hoy el maquillaje va a ser de tonos rositas claritos para las personas que no le guste maquillarse mucho voy a ver si cojo no esta no es la que yo estoy buscando bueno da igual cogemos esta y cogemos un poquito de polvo traslúcido quitamos el exceso y pintamos el párpado al completo ahí el párpado al completo y cogemos un poquito más y por aquí sellando el maquillaje hoy es verdad que no nos hemos echado el spray de prebase podéis echárnosla o no echárnosla os lo voy a enseñar de diferentes maneras a la hora de de hacer los maquillajes para que cada una lo haga según le guste más las sombras que vamos a coger hoy van a ser estas pero nos vamos a ir para los tonos rositas entonces vamos a coger este tono rosita ya os digo que el maquillaje de hoy es muchísimo más sutil para las que no le guste maquillarse mucho cogemos el rosita y marcamos haremos maquillajes pues mucho más potente otros más sutiles para que se adapte a todas las personas cogemos por aquí rosita este rosita clarita también pues este maquillaje es un poquito más en tonos new lo que hace que te pueda servir también para cualquier tipo de traje si hoy lleváis por ejemplo un traje que sea más pomposo que sea estampado y demás pues es una manera de no llevar un maquillaje tan sobrecargado cogemos el primer de la purpurina y ponemos un poquito aquí para que ahora pegue bien la sombra de brillo y en el otro lado igual un poquito y vamos a coger este de medio me he pasado vamos a ir dándole un poquito y vemos como pigmenta esta sombra un poquito para regular vale y vamos a potenciar un poquito más ese roso que como os he dicho el de hoy es suave lo ponemos ahí un poquito más y perfecto cogemos la toallita y quitamos por aquí abajo lo que veamos que sobra para que quede limpia la mirada vale ahora vamos a coger el eyeliner y como os digo siempre de mitad de ojo para afuera digamos como desde la pupila alargamos y vamos uniendo y vamos uniendo vale y ahora voy a echarlo vale y ahora voy a echarlo y ahora voy a echarlo y ahora voy a echarlo tan buena es la que lo hace a la primera como la que lo va arreglando. No tengáis miedo de que os salga mejor o peor porque vamos cogiendo y vamos perfilando. Pues una vez lo tenemos así más o menos, vamos a coger el rizador de pestañas y rizamos un poquito de pestañas. Yo creo que la pestaña es de las cosas que más marca la diferencia en el maquillaje. Ahora cogemos el rímel, en este caso la máscara de pestañas y comenzamos a hacer un tic-tac para que se nos quede una mirada más abierta. Tenéis dos opciones, o pintáis las de abajo luego o simplemente os echáis máscara en las de arriba. La opción que más os gusta. En el caso de que os manchéis el rímel, si esperáis un poquito a que se seque, el rímel se queda como una goma. Entonces lo podéis retirar perfectamente con un vaso sencillo de los oídos. Ya estaría bien así y ahora vamos a comenzar con el rostro. Yo cojo siempre el corrector verde y me lo pongo en las rojeces que tengo, esos pequeños granitos o simplemente rojeces que hay en la cara. Cojo una esponjita que sea pequeñita, que es un poquito más precisa y comenzamos a dar toquecitos. Y una vez lo tenemos así, no tiene por qué estar totalmente difuminado. Ya si vamos con el corrector. Os aconsejo que no sea un corrector muy seco, en este caso es muy útil ácido hialurónico y hace que no se vea tan cuarteado el maquillaje. Ponemos aquí un poquito y comenzamos a dar y a extender. A quien no le guste la base, simplemente con el corrector es suficiente, no hace falta que se ponga base. Pero en mi caso a mí me gusta mucho más como de homogénea queda después el maquillaje al completo con la base. Hoy vamos a hacer una cosa diferente y es que tenemos la prebase iluminadora. Entonces, en vez de ponerla en sitios estratégicos, hoy la vamos a poner por toda la cara para que nos dé un poquito más de luminosidad. Esto lo ponemos abajo de la base, no vayáis a ponerlo encima de la base porque si no, no se va a cubrir bien y va a quedar como especialmente luminoso. Esto lo que buscamos es usar luminosidad en la piel. Lo hacemos así. Lo repartimos bien con la esponjita. Y como veis, si lo dejamos así pues queda excesivamente luminoso. Entonces, ahora cogemos la base, echamos un poquito y con la propia esponjita vamos difuminando poquito a poco. Ya os digo, en mi caso mi base es de cobertura modulable. Entonces, si me apetece llevar una base más cargada, puedo echar más cantidad y si no, simplemente con esta primera capa se quedaría con una base de cobertura media. Una vez hecha así, pasamos al bronceador. Lo cogemos nuestro bronceador en crema, cogemos una brochita y lo aplicamos a toquecitos. Hasta que quede pues de un tono que nos guste. Si nos gusta un poquito más marcado, un poquito menos marcado, podemos darle así un poquito en la nariz para afinarla. Un poquito aquí. Y otro poquito por aquí. Y ahora procedemos al iluminador. Como buscamos hoy un maquillaje más luminoso, cogemos este y lo ponemos por aquí. ¿Vale? Y con la esponjita pequeñita, le vamos dando. Para que quede súper luminoso. Como os digo siempre, antes de comenzar con los productos en polvo, vamos a sellar un poquito con los polvos translúcidos. Cogemos un poquito, descargamos y sobre todo por aquí. Lo hacemos así. Y vamos allá con los productos del rocho en polvo. Vamos a coger el bronceador. A toquecitos. Aquí igual. A toquecitos. En este caso no hemos echado colorete en crema porque hoy nos vamos a centrar en el colorete en polvo. Si queréis echarlo antes en crema, también lo podéis hacer. Así. Vamos a aprender diferentes formas de hacerlo y de potenciar lo que le guste más a cada persona. Este colorete también es más brillante. Tiene también un poquito de iluminador. Por eso buscamos potenciar un poquito de eso. Y vamos a darnos así un poquito en la nariz. Como para que nos dé esa sensación de como que venimos de la playa. Y vamos a coger el iluminador. Ahí. Vale. Y una vez que estamos así, vamos a coger y perfilar nuestros labios. Hoy, ya os digo, es un maquillaje sencillito. Vamos a coger también un tonito claro. Un marrón. Marco bien el arco de cupido y un poquito por fuera. Vale. Y ahora, en el día de hoy, vamos a coger simplemente un gloss. Un gloss transparente. Ahí. Y nos vamos a echar nuestro spray fijado. Y ya tendríamos listo nuestro maquillaje de hoy. Si queréis seguir conociendo diferentes maquillajes para esta feria, nos vemos mañana aquí en Ganas de Feria.